Montaner quiso ponerse las cosas difíciles, así que es momento de presentar, del Estado de México, Fares. Desde Guadalajara, Jalisco, Dalia. Y representando a Pachuca de Soto Hidalgo, ellos son los hermanos Guarnero. A sus posiciones. Que comience el knockout ahora. I put a spell on you, because you're mine. You better stop the things you do. I say, watch out, I ain't the lion. I love you, because baby, I love you. Can you see that I love you? I love you, I love you, I love you. Even if you don't want me to. Because I put a sneaky leader. I put a spell on you. Cause you're mine. Oh, you're mine. You're mine. Hey, hey. You're mine. 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 No, 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 no Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos O a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? La voz loco El volumen de la voz No sé si es para mí 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 No, 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 no No sé si es para mí El equipo de Ricardo Montaner Qué ambientazo El equipo de Ricardo Montaner 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 El equipo de Ricardo Montaner